Camila, ¿Llegó tu papá? ¡Por plena, nunca! Papá, por favor, yo no sé por él ¿Camila Granado? ¿Quién es Camila Granado? No entiendo No entiendo qué tiene que ver esto conmigo o con el oso ¿Qué está pasando aquí? Pues Camila Granado es la hija del oso Oso tiene una hija de 3 años conmigo aquí en Venezuela ¡Hola, hola! Yo soy KD Angel Y bienvenidos a un nuevo videíto aquí en KD Angel TV ¡Pues no! Soy el oso y he tomado de nuevo el canal ¿Y saben lo que pasa cuando el oso toma el canal? ¡Se viene la mejor broma del año 2019! Como ustedes saben, yo no tengo límites Soy el troll mayor Y este 2019 le he permitido a KD burlarse mucho de mí ¡Pero ya basta! Ha llegado el momento de mi venganza Y no tengo límites Voy con la mejor broma del universo ¡Prepárense! ¡Vamos a hacer sufrir horrible! ¡Sí! Pero antes Dale like, suscríbete Y sígueme en mi Instagram Que te lo dejo por aquí Y prepárate para disfrutar del videíto La broma de hoy va a ser muy particular 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 Y muy cruel Porque vamos a hacerle creer a KD Que hace 3 años Tengo una hija en Venezuela ¡Sí! ¡Se va a volver loca! ¡Ahhh! 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 Y para eso Tengo la ayuda indispensable De mi hija preciosa Camilita ¿La quieren ver? ¡Ajá! ¡Ella es Camilita mi cómplice! ¡Salúdanos Camilita! ¡Hola! ¡Catito! ¡Eso! Aquí está Camilita Ella es mi cómplice el día de hoy Y ella y yo Le vamos a hacer una broma terrible A KD Angel ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Vieron! ¡Es malévola como yo! ¿Están listos para comenzar? Bueno Primero que todo Lo que necesito es Un teléfono Aparte del mío Este teléfono es De un amigo mío Que KD no tiene registrada Su línea en los contactos Así que no va a saber Quién le escribe Me voy a hacer pasar Por una chica cualquiera Que le vamos a poner de nombre ¡Camila Pérez! Porque Pérez No es un nombre tan común ¿O sí? No lo sé Pero no importa Va a ser Camila Pérez Le vamos a escribir Y le vamos a decir Que tenemos algo personal Que confesarle Así que KD Angel Prepárate para la venganza del oso ¡Te arrepentirás! Ya saben Que yo Soy el más cruel oso Sí Cruel oso 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 De oso Ya saben El mejor chiste del 2019 Bueno Mejor comencemos ya Ok Vamos a mandarle El primer mensajito Vamos a ponerle Hola KD No soy una fanática Y necesito Hablar contigo De un tema súper serio Que implica a tu esposo Oso Ahora Esperamos que tengamos suerte Y que nos lea Porque no sé Que está haciendo KD Yo estoy en otro país Espero que esté desocupada Para poder atenderme rápidamente No, no, no Tengo que buscar una manera De presionarla Vamos a decirle Quiero hablar contigo Antes De hablar con mis abogados Ajá Lo leyó Lo leyó Lo leyó No me ha respondido No me responde Que me responda ¿Y cuál es el nombre Que me va a poner por fin? ¿Cuál fue el que les dije? Camila Pérez ¡Camila Pérez! No me responde Como ven Estoy grabando Desde las instalaciones De Oso World ¿Quieren un tour En Oso World? Pues no todavía Si lo quieren Tenemos que llegar A un millón de likes En este video A ver Como ustedes digan Ajá Está escribiendo Está escribiendo No saben qué escribe ¿Será que está pensando bien Qué es lo que va a decir? Puede ser Todo puede pasar Uff Respondió Hola Buenas tardes Disculpe Todo lo que sea referente A negociaciones publicitarias Debe hablarlo directamente Con él O con mi equipo de management Lamento no poder ayudarla Esta se volvió loca No, no No es nada de trabajo Ya va Déjame ponerle aquí rapidito Que es de índole personal No es nada de trabajo Keiri Necesito Hablar algo personal contigo Vamos a ver Cómo reacciona Por ahora Todo va bien La marea va baja Nada que preocuparse Ella debe creer Que es cualquier tontería más Una más Una más Ajá Keiri respondió Sí Personal Tiene que ver con oso Algo Que estoy segura No eres consciente Ajá Vamos a ver Cómo reacciona eso La voy a poner así Para ponerle más drama La voy a poner Necesito contarte algo Muy difícil de entender Ajá Cualquier cosa Se puede estar esperando Keiri Pero estoy seguro Que la bomba Que le voy a lanzar Jamás Se la puede esperar Jamás Me está escribiendo Me está escribiendo Me está escribiendo Eso ya me respondió Estoy ocupada Ahora ando trabajando Por favor No estoy para juego ¿Cómo que no estás para juego? Yo soy una mujer honesta Yo soy Camila Piz Espérate que Vamos a ver si no estás para juego Yo soy una mujer honesta No te haría perder el tiempo Uy ni mentiras Vamos a ver Ya no quiero ser Partícipe De este secreto Ya no quiero ser Partícipe De este secreto Te lo contaré todo Ajá La voy con la bomba Vamos a ver ¿Qué dice? Todavía no tengo miedo Me siento relajado Después de aquella broma Tan espectacular Que le hice a Keiri Una vez Acerca de que él era infiel ¿Tú crees que siempre Vamos a estar escondidos? O sea Siempre vamos a tener Como la otra No, no, no Esto es pan comido Me respondió Me respondió ¿De qué estás hablando? Vamos directo al grano Para que le dé un patatús Prepárense Le suelto la bomba Me está preguntando ¿Quién soy? Le voy a poner Soy Camila Pérez La mamá De Camila Granado Como ustedes saben Mi apellido Es Granado Así que vamos a ver Si quiere asocia En estos momentos Cuando esto Le está haciendo el ruido Se la voy a soltar de una Antes de que me responda No, no, no Me está mandando un audio Espérese Espérese Que está mandando un audio Chao, la Ya tengo miedo Cuando manda audio Ya Se me acaba la paz ¿Qué estoy haciendo? Padre ¿Por qué me das estas ideas? No, no, no Ya, ya Llegó un audio Llegó un audio Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Hola? Camila Granado ¿Quién es Camila Granado? No entiendo Disculpa No solo mandaré Este tipo de mensajes Pero esto me tiene Muy confundida O sea ¿Cómo tienes mi número? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y cómo así que eres? ¿Camila Pérez? Mamá de Camila Granado No entiendo ¿Quién es Camila Granado? No estoy entendiendo No entiendo ¿Qué tiene que ver esto conmigo O con el oso? ¿Qué está pasando aquí? Pues Camila Granado Es la hija del oso Oso Tiene una hija de 3 años Conmigo aquí en Venezuela De la cual no sabías nada Y está reconocida por él Por eso Tiene su mismo apellido ¡Ay! Señores Tengo miedo Ya solté la bomba Ya solté lo dado Solo me queda una carta Bajo la manga Si no me cree Pero no quisiera tener Que usarla Es una carta muy peligrosa Que puede costarme la vida Por favor, Keri Créeme No quiero recurrir A ese factor X Respondió Respondió un audio Escucha, escucha ¿Es en serio Que eres capaz De escribirme A mi número No sé quién seas Pero para decirme Que No me crees Mi esposo Tiene una hija De 3 años Wow Linda, es bella Quiero que sepas Que yo soy una persona Muy respetuosa Y que sería incapaz De molestar a otra persona Para hacerle pasar un mal rato Por favor Te pido No sigas con esto Gracias Por Dios Espérate, espérate Que voy con la bomba Le va a poner No te estoy mintiendo Solo quiero lo que mi hija Le corresponde Por ser hija del oso Así Así como una madre interesada Cuidando los bienes De su hija Ay, Katie está llamando Miren Le voy a poner No me llames Estoy muy afectada No puedo atender llamadas Así, así, así Vamos Katie Se me está mandando un audio Ay, ay, ay Ay, Katie me está llamando Mi teléfono Me está llamando Mi teléfono celular No, 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 no Tampoco le voy a atender Ay, me llegó una nota de voz de Katie Vamos a ver qué dice Te estoy llamando Y ni siquiera me atiendes la llamada ¿Cómo puedo saber Si eres real? ¿Quién eres? Tengo una carta Por favor, ya deja esto Sí, aquí está una falta de respeto Yo estoy trabajando ¿Una falta de respeto? Pues míralo con tus propios ojos Prepárate, Katie Míralo con tus propios ojos Vean el videíto que le mandé Camila Camila, llegó tu papá Hola, mi reina Ay, qué bella Está muy linda Ay, me está llamando de nuevo No, 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 no ¿Será que me cree lo que está pasando en el video? No creo que pueda negarlo Creo que me pasé de la línea Ay, Katie me está llamando mi teléfono No, 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 amor No, 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 a mí no Llama a Camila Llama a Camila A oso no A oso no Oso se porta bien Oso no tiene nada que ver Ay, que encontré llamada perdida de Katie No, 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 no Me escribió un mensaje ¿Dónde estás? Me dijiste que viajaba por trabajo ¿Se puede saber quién es Camila? ¡Pérez! Ay, no, 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 no No le voy a atender nada de mi teléfono Si quieres que atienda el teléfono de Katie Angel Desde mi celular Tienes que ir a It's Also TV Eso todavía no, 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 no Le voy a escribir ya como comí la pere Le voy a poner, respóndeme Necesito que se hagan responsables Y me paguen la manutención Que merece mi hija No sé si esto en verdad se pide así Pero igual lo voy a hacer Sigue llamándome a mi teléfono No, a mi teléfono, no Habla con Camila Pérez Ay, me está llamando otra vez Vamos a ver qué nos responde Katie Después de haber visto ese video Tengo miedo, tengo miedo Ah, está escribiendo Yo creo que le voy a mandar el otro video de una Esto es imposible Ah, es imposible No te preocupes que te tengo un videito más Listo, ya le lanzamos la bomba Míralo bien, le voy a poner Es igualita a su padre Ajá, con foto y todo Y este último video Es muy cruel Camilita es una gran actriz Miren esto Papá, papá, me encantas las cabellas Ay, qué hermosa, mi reina Dios te bendiga, te extrañamos mucho Te extrañaste, ¿eh? Sí Tú eres la baby de los sols Katie sigue llamándome No, 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 no Tengo ocho llamadas perdidas de Katie Y seis mensajes sin leer No, 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 no ¡Ey, respondió aquí! ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo me lastimas de esta manera? No, no es una bromita, amor Tampoco te lo tomes tan a pecho Tengo un hijo que nunca te dije nada No es gran cosa ¿O sí? Bueno, yo creo que un poquito Como que me pase un poquito Ahorita la contentamos en Itzoso TV Tranquilos Yo voy a poner no quiero lastimarte Solo quiero lo que a mi hija le corresponde ¡Listo! Yo no te quiero lastimar, Kiri Angel Solo quiero lo que a mi hija le corresponde ¡Más nada! Uy, me está mandando una nota de voz ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo Y todavía me falta confrontar a Itzoso TV ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se está poniendo feo! ¿Qué le voy a decir cuando le atiende el teléfono? ¿Le voy a decir qué? ¡Qué bueno que no es gran cosa! Es solo una niña chiquita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me respondió No noté de voz ¡Juris! Yo no entiendo nada No, Juris No me interesa Cómo te llamas No me interesa Quién eres Pero eso tiene que tener una explicación Yo voy a hablar ya mismo Con mi esposo ¡No, no, no! Conmigo no, con ella Porque esto no puede ser real No sé quién seas Pero eso tiene que tener una explicación Y te agradezco por favor Por favor Que tengas el más mínimo respeto Porque con estas cosas no se juegan ¡Ay! Y me está llamando al otro teléfono Nos mandó una nota de voz más Yo no soporto esto Estoy demasiado nervioso ¡Ay, Dios mío! No quiero darle play ¡Es un miedo! Y te digo algo Si todo esto es por dinero Si esto es una extorsión Y solo me quieres manipular Por dinero La vas a pagar muy caro Creo que esto no va a terminar nada bien Y me está llamando mi otro celular ¡No, no, 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 no! Preciosuras Esto se descontroló Creo que es momento ya De que la atienda el teléfono De que la confronte Y si quieres ver Cómo termina esta broma Es muy fácil Sigue el enlace que tienes allá abajo En la descripción Directamente a It's Oso TV Donde vamos a atenderle el teléfono Vamos a confrontar esto Y a terminar la mejor broma Del año 2019 Si quedo vivo, señores ¡Ay, Dios! Ya sabes Dale like Suscríbete Y nos vemos en otro videíto O mejor dicho En la segunda parte de esta broma Ahí en It's Oso TV ¡No te la pierdas! ¡Bye! Con esa cosa no des huevo De esta no venga De esta no venga Se los prometo Mira, Carmelo No seas tan descarado De verdad Atiéndeme ese teléfono ya Explícame quién es Camila Pérez No, no, no Mejor explícame quién es Camila Granado ¡Aaah! ¡Aplícame, pues! ¡ precision! ¡Na, supplements! ¡Aplícame, pues! ¡Ah, piccolo! ¡Apí hand interrupté! ¡Apí wakeió! ¡Champ..... Gracias por ver el video.